¿De qué están hablando, Dios mío? ¡Eh! ¡Llegaron los excampeones, chicos! ¡Frentadores número uno! Bueno, eh, sí, vencemos a los vaqueros esta noche. Y sí, nos consiguieron todo lo que le pedimos en la lista de regalos. ¡Lo tienen todo! Tienen la máscara de Kamala, tienen también... ¿Qué? ¡Y la cobra de Santino! ¡Algo le pidió a los sombreros de Legion of Doom! ¡Oh, Dios mío! También tengo algo de Honky Talkman. No, eso lo saqué de la lista porque, oye, no podemos hacer que hagan eso. Pero está bien, está bien. Pero tienen todos los demás. Bueno, no todo. Entonces no podemos darles la revancha por los campeonatos en pareja. Oye, ¿cómo podemos conseguir entonces un pedazo de uña de alguien que está en la cárcel? Nunca han hecho algo increíble para entrar a la cárcel. Entonces, ¿cómo le vamos a dar la oportunidad titular? Por favor, denos otra oportunidad. No, 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 no. La semana pasada dijimos una cosa, pero la infracción existe. La semana pasada no es el mismo precio de la semana que estamos viviendo. Las cosas cambian de una semana a la otra. Mientras sus amigos de New Day son sus campeones en pareja de NXT mundiales. Encuéntrame eso que te pedí de Tyler Breeze. Es importante. Esto es Navidad. Y estoy trabajando para conseguirle regalos.